El árbitro es el señor Gustavo de Llenaro, tiene 37 años de edad, de estado civil, divorciado. Tiene dos hijos, son mellizos, un varón y una mujer, de profesión, ingeniero. Es árbitro en la AFA desde 1980. Con el banderín amarillo, el señor Daniel Gómez, que tiene 30 años de edad. Banderín solferino para el señor Jorge Zundel, que tiene 39 años de edad. Aquí está todo listo para dar iniciación a este partido entre Instituto y Los Andes. Ya movió el equipo del dueño de casa, con la pelota en el fondo. José Flores, el que interponía ahí en un hombre de Los Andes. La pelota va a llegar larga por el fondo para que Manuel Serrano, tranquilamente, desde la última línea, haga la salida para el equipo de Los Andes. Guerrero que la mete. Guzmán Melena de Viento, que avanza. Cruza la mitad del campo de juego. Le quedó la lora, este para Flores, nuevamente la lora, el capitán. Atención, la pelota para De Soti, que se va a la veloz carrera. Lo está acompañando Esteban Fuertes. Sigue allí el jugador De Soti, lo vio fuerte, lo va a encarar, le va a pegar al arco. Cerró con lo justo. Fernández, pelota al corner, tiro de esquina. Con qué facilidad estos dos hombres, cada vez que se lo proponen, penetran en la defensa del Instituto. Sí, está dejando un hombre de marca. La marca personal de siempre que planteábamos recién y un hombre libre en el fondo, por cualquier subida. Se escapa Oliva, lo está esperando Tirardo por la derecha. Oliva y la gambeta, sigue Oliva, piso el balcón grande, sigue el árbitro dice, que puso el brazo y empujó a Oliva. Pelota que se perdió en el fondo, tiro libre. Perdón, saque de arco que favorece a los Andes. Te lo veníamos diciendo, es muy difícil marcar a Oliva, marca personal, cuando estamos viendo la repetición de la jugada. Es prácticamente imparable, no sirve la marca personal sobre Oliva, lo ha pasado cuantas veces quiso el marcador. Luchaba De Soti, la pelota le va quedando nuevamente a él, más atrás para que suba Ibañez. Ibañez y el balón, Fuertes que la dejaba, más atrás para que le pegue Pacheco. Pelota que va al área, no llegaba nadie. Vamos a ver si puede recuperar esa pelota, si lo hizo De Soti va a alargar el centro. Pelota que viene elevada a la cabeza, Ibañez en las piernas de allí. El jugador Besón y luego el remate totalmente desviado de Esteban Fuertes. Qué posibilidad para los Andes. Ahí está la repetición. De Soti, el que cabecea es Ibañez. De Soti y el bien largo del centro. De Soti nuevamente, de Soti y el balón. La Lora que recupera, dejó un hombre en el camino, qué bien que le hizo. Dejó el segundo, se va por la derecha Girardo, prefiere hacerla personal, le va a pegar al arco. Poca fe de sus compañeros, me parece la Lora. El cabezazo era de Fernández, ahora de Guerrero. El que la tiene es Guzmán. Lo está mirando Sermatén, pelota que va para él. Entra Sermatén por la izquierda, se metió en el balcón, se amacotiró. Y el arquero Serrano. Que tira la pelota al córner. ¿Qué lleva el número? Es el número 5 para el Instituto. Ahí está la repotición, qué bien se metió Sermatén, lo vio. El que sube es Klimovic. También Marquetti. Le pegó Sermatén, pelota que rebotaba. En la cabeza de un hombre. Era el Indio Vázquez, pelota al córner, tiro de esquina con el número. 7 para la gloria, va Walter Sermatén. Le va a pegar Sermatén a ese córner, tiro de esquina. Pierna zurda para darle. Sube Klimovic. David Nador Oliva. La pelota para Florego. ¡Gol! 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 Llegó Luis Girardo. Cuando la pelota había rebotado en varios hombres, entró con pierna zurda, bastió al arquero Serrano y el partido cuando agonizaba, cuando terminaba el primer tiempo, cuando se moría el fútbol también, se puso sin querer 1 a 0. Así es, el córner Sermatén, apareció Flores, muy bien lo de Manuel Serrano en primera instancia le quedó servida para la definición de Mario Luis Girardo que se reencuentra otra vez con el gol. ¡Gol! 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 La pierna derecha de Girardo dice que Instituto gana 1 a 0. ¡Gol! 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 Me quedaron todas las dudas Pablo, me quedaron todas las dudas, me gustaría verlo de nuevo y enseguida va a ser, porque a mí me pareció que no estaba en posición fuera de juego, eh entró, habría que ver cuando parte la pelota, a ver, ahí está, ahí se va Marchetti, eh y no está en posición adelantada, es difícil verlo desde este punto de vista tratar de desarrir si realmente está en posición adelantada, pero cuando se lo ve Girardo ya se lo ve corriendo se lo ve llegando a la pelota, ¿no? Exactamente, Héctor González para jugar con De Soti y el árbitro, que dice que aquí han finalizado los primeros 47 minutos, casi 48 de juegos, en el primer tiempo, está ganando Instituto por un tanto contra cero, pero en el árbitro ya lo hizo, ha comenzado entonces a vivirse en este estadio el segundo tiempo. Es una producción integral de Intercable. Marchetti, Ernesto Marchetti para Diego Klimovic, Klimovic y el centro, le va quedando a la luna, ¡Ah! Y el que remataba era Girardo y el que responde, de manera excepcional, es Manuel Serrano. Monumental Serrano, le sacó el gol a Girardo, tuvo el segundo la gloria que está casi casi caminando la cancha, es como si el segundo tiempo los hubiera aplastado a todos, ¿eh? Pero la tuvo Instituto, fue muy muy clarito. Marchetti para Oliva, Oliva, un hombre en el camino, lo cometen falta, tiro libre. ¡Eh! ¿Me escuchaste? Si estás cansado, quedate ahí. Y el diálogo de alguna gente cerca de los micrófonos, allí se va Oliva, por el sector izquierdo, va a largar el centro, llega a la última línea, salió Serrano, monumental Serrano, cerrando la puerta del área. Con la cabeza, bajaba Marchetti, y allí se va la bros carrera, atención de Sotti, ¿eh? Sotti va entrando, va a levantar esa pelota, la perdió Starópolis, le quedaba a Flores. Lo que se comió Flores, allí era el gol de los Andes, luego de que se le había escapado el arquero de Starópolis. Estos dos errores consecutivos de Instituto casi, casi posibilitan el empate de los Andes. Allí se va Guerrero, le va quedando a Manuel Luis Girard, lo va a enfrentar al arquero, es como un hombre en el camino, le sale ahora, tiró, monumental, espectacular, Manolo Serrano, se queda con esa pelota. Los delanteros son así, ¿eh? Cuando tienen todas las posibilidades, cuando tienen al jugador puesto para dar el pase, prefieren definir ellos, los delanteros son así. Miguel Cortés para la Lora Oliva, atención que se va la veloz carrera, va a encarar, va a enfrentar en el área a un jugador, ya lo hace, dejó un hombre en el camino del segundo, sigue la Lora, arremató, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! Instituto Atlético Central Córdoba, la Lora Oliva entró por la derecha, se abacó en la puerta del área, dejó dos hombres en el camino, una gambeta más, lo enfrentó al arquero, y se la puso en el rincón, desairado, Manuel Serrano, Instituto, que gana 2 a 0, y todo a pedido de Pablo Álvarez. Fernando Nicolás Oliva, la carta de gol de Instituto que dijo, no, pará, casi todos ponen, yo también tengo que ponerlo a mí, golazo de la Lora por la concepción, por la jugada individual, porque se sacó dos jugadores y cuando vio el claro la puso ahí, de Manuel Serrano, que había respondido dos veces en forma impresionante. Es excelente lo de Oliva, pero también es la jugada, porque al principio pareció que quedaba en offside, pero el Leiman habilitó, y se viene Instituto de nuevo. Ahí se va el jugador Oliva, trataba de irse, ya tiene el Indio Vázquez, la pelota, primer triunfo, clarito, el Instituto en el campeonato, atención, le va quedando a Marchetti, y remate mordido contra el piso, para que Manuel Serrano salve la tercera caída. Está ganando Instituto 2 a 0, y el rebolear de camisetas, y el ulular de las tribunas, atención que aquí se va, aquí se va José Guerrero, va a pisar el área, va al Congrande, le va quedando Girardot, y el árbitro dice que hay posición fuera de juego. La euforia a la gente del Instituto, cuánto tiempo hace que la gente no canta y no salta así, festejando un triunfo. Guzmán, para Luco, Luco que juega con Cortés, pero el que tiene la pelota es Besone. Besone para Olor, Oliva, Oliva para Marcetti, Marcetti, atención, que va dejando un hombre de camino, atención, lo empujaron en el área, dice que lo empujaron, con el cuerpo que se levanta el árbitro, el Tor González y el balón. Cuando el Instituto quiere animarse un poquito, en el mandioca, ya la jugó, a la Cortés, este para Mario Luis Girardo, con el sector izquierdo en cara, va a pisar el área, va a ganar el centro, Elvio Vázquez, Mario Luis Girardo que quiere, Marcetti que empuja, el árbitro dice que no hay nada, ahí lateral corresponde al equipo de los Andes. Y va Gabriel Flores. Le va a pegar Gabriel Flores. Desde la izquierda de su ataque, ya le dio pelota por elevación, Salta González, el Torópolis. Ahí va, tratando de completar Gustavo Luco. Y la pelota que va saliendo del peligro. Si lo ven a Girardo, el gol. Si lo ven a Girardo, el gol. No lo vieron. Ahora nuevamente, no solo que no lo ven, le dan la posibilidad a El Sotti, que suba, para que largue el centro, un hombre en el camino. Se la dio a Girardo la pelota. Ahí se la dieron a Maranchetti. Y ahí falta tiro libre. Favorece al equipo del instituto, que se quiere ir. Miguel Cortés y el balón. Allí estaba José Guerrero, buscándolo a Gustavo Luco. Va a pisar el área chica, ya lo hace, el área grande, perdón. Se llama a Caluco, le va quedando a Girardo, va a frente del árbitro. ¡Oh, es monumental! ¡Espectacular Serrano! ¡Qué pelota que le tapó a Girardo! Y era la tercera, ¿eh? Y no fue la vencida. Trata de salir Ibañez. Pelota al lateral. Favorece a los Andes, para poner un paño de agua fría en la última línea roja. Otra vez, Manuel Serrano. Fundamental para que esto no haya sido una goleada del instituto. La figura. Cortés y Flores. Para María Girardo. Más atrás. Miguel Cortés. Para Guzmán. Este lo mira. José Guerrero. Que se la va poniendo a Gustavo Luco. Atención que entra Miguel Cortés. Con pelota dominada. Dice que se levante. Largito. Le quedó la lora. ¡Gol! Lo que se perdió la lora. ¡Ay, por favor! Lo que se perdió la lora. Pero se tomó todo el tiempo. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué frialdad! En este definidor nato que tiene. ¡Qué jugada la gloria! ¡Qué gol que iba a ser! Nos íbamos. Bajábamos la persiana y nos íbamos todos. Mirá vos. Allí está. Miguel Cortés que se metía. Le pusieron el codito en la cara. Le quedaba la lora. Y la lora que no puede definir. Con la pelota González. Le va quedando Pacheco. Pacheco miró al arquero. Le tiró. ¡Qué gol! Ferreira.